Llega viernes de dolores, con un viernes de dolores normal. El barrio, el misterio, nuestro padre Jesús y la salud del perdón no espera a su Cristo. Y su gente del costal no espera esa salida espectacular. El soberano no entra en morujas, ni tampoco le ponen las sillas a los mayores para verlo marchar desde su iglesia celestial. No pasa por el parque, ni tampoco por las cuatro falolas. No hay nadie para gritarle, ¡Ole el Cristo de los ojos azules! Se escucharon las marchas soberanas, mientras el oído mandaba los cambios para hacer llorar a su barrio. Ya llega el domingo de Ramos. Domingo de niños, de alegría. Pero este año no se escuchaba las campanas sonar, ajustando su entrada triunfal. Nadie estaba vestido de blanco, ni los capataces con el traje negro. El Cristo no daba bondad a sus niños, que los llevan detrás, meciéndolos sin parar a los sones de cornetas y tambores. Después cayó la tarde. Níbel el cautivo en su paz, mientras los dos rezaban el azahar entrando a un carrero oficial. Los niños no se vestían de morado y blanco, y San Miguel estaba tranquilo. No sonaban los metales, ni las dambaligas a frotar, ni ese costero del cautivo de verdad. No se veían los péteros tirar cuando la reina de San Miguel, la paz, marchaba al son de su marcha en su caminar. Ya llega el lunes santo, lunes de Calvario. En la merced no se escucha el rachear, ni la rampa a temblar mientras el Cristo levantar. Nadie espera el misterio del Calvario para verlo salir de rodillas, ni a la más guapa. No hay nadie para gritar, mayor dolor en tu corazón. Lo mismo pasa en Calle Lobato, donde siempre se lucen los dos pasos. Tampoco se cierran las puertas detrás de su manto morado, para ver subir a su virgen, con reina mercedaria. No entra en San Miguel, ni tampoco baja Lobato. Con su levante caminar, no se escucha a saetas arrevirar. Y no se escucha en los soles, a los sonos de campanilleros, una marcha peculiar. Llevo el martes santo, martes de víspera. No hay nadie para velar a su Cristo de la buena muerte. No le baja la cruz, ni suena amargura para su dolorosa. No están esas revieras interminables, ni bajan San Juan Bosco a los sones del Trio de Capilla. Ni amargura saluda a Santa Clara, con sus movimientos del palio de cajón. Llega el miércoles. Agonía no va por calle Padre Galán. No son los gitanos detrás, y sin ese izquierdo peculiar. Agonía no clava las rodillas a salir y al entrar. No recen el huerto para que todo esto acabe, si asome el olivo por San Francisco, en su cuesta magistral. No asoma a su madre, no se ha seguido de Loreto. Pero va repartiendo la gría por su pueblo, y se pone a bailar para los enfermos. Los peritentes se visten de azul, ni tampoco les llueve su petalá a la reina de San Francisco. Llegó el jueves santo. Jueves de inspiración y esperanza. Bronco y verde de corazón. Pero el día de la compañía no llegó. No suenan cornetas y tambores al ver salir la inspiración. Ni tampoco le suena a su madre, la marcha siempre de la esperanza, subiendo a San Miguel. No están esos penitentes rojos y verdes. Tampoco la esperanza no baila en el callejón del pescado. Y tampoco reparte esperanza a su pueblo, que tan que le hace falta. Y la inspiración da su último respiro. Asoma la madrugada. No está alabando el juvenil para haceros llorar. Ni la cuesta abarrotada. Y detrás viene el nacereno de la caña. Ni sus consteleros de verdad. Y tampoco los sones con santeros sonar. Y no asoma nuestra sede de los dolores, con su elegante caminar. Y sin sones de la municipal. Ni las siete revuelta. Nuestro padre Jesús no rosa al azar. No se escucha para el nacereno. Nuestra fe. La saeta. Ante ti. Ni tampoco, alma de Dios. Ni a su madre la municipal le toca la amargura. Cayó la tarde. No era el santo entierro. Tampoco los grupos de penitentes representando su hermandad. Ni le asiente llevar militares delante de su caminar. La angustia no empieza a andar si a sus consteleros llevar. El santo entierro sin saludar a Santa Clara. Ni entrar a San Miguel con ese silencio imponente. Ya llegó el sábado santo. Ya huele a soledad. Por su pueblo visitar los conventos hasta su catedral. Y no es tan su gente del costal. No hay mantillas ni penitentes de negro y blanco bajando las morenas a zonas de la municipal. Domingo de Resurrección. Ya con la Semana Santa. La más dura de todas. Esta la Semana Santa despreciada. A nadie nos gusta, pero este año ha tenido que ser así. El año que viene veremos al soberano con su barrio. La borriquita con sus niños. El cautivo con la paz. La merced con su caminar. Buena muerte con su silencio. La agonía con los gitanos. La esperanza en su callejón. El nazareno con su cuesta abarrota. Y el santo entierro con sus costaleras. La soledad con su gente del costal. Y hasta el año que viene para volver a soñar.